hola chalpeja como veis soy chuneo estamos jugando a pathfinder kingmaker definitive edition vaya de la vez es un juego que se le hace bastante tiempo por ordenador pero también ha salido para playstation 4 creo que también para el equipo y que vamos a poder jugar un ratito aquí está justo en el canal vamos a poder probar porque los chicos de conmedia me han pasado una que hay así que muchas gracias de verdad por haber pasado hasta que hay muchas muchas pero con muchas gracias al equipo de conmedia como veis no estoy empezando en el menú porque había una musiquita así que creo que imagino que tendría copyright así que empecé directamente de aquí lo único que he hecho ha sido abrir la partida he creado un personaje nuevo he creado a una arquera que parece una elfa le he puesto el nombre tauriel y ya está vemos estamos aquí en la sala del trono es un juego de rol así tipo dragona y mazmorra se está bebiendo un cali con bebida y tal y no sé qué tenemos que hacer ahora mismo es decir lo acabo de abrir o sea está instalado lo acabo de abrir y lo vamos a probar aquí un ratito junto en el canal gracias a los chicos de conmedia a ver qué me dicen aquí aventurero nuestra propia varonía ese sí que es un premio por el que luchar bien pero de eso supone que tenemos que ir dice cámara para mover la tecla wc de las teclas de fecha o pulso pulso también el botón central del ratón al botón central pero también se puede jugar con mando así que salido de área casi la arquitectura norteña es hermosa aunque muy recargada en mi tierra nativa de cadira amuebla los palacios de forma bastante distinta bien como podemos salir no podemos salir aquí puede salir me puede salir y si tu personaje falla repetidas veces prueba desactivar actitudes de combate como ataque poderoso combate defensivo o prueba usar efectos que garantice bonificadores en la prueba de ataque bien a mí los juegos de rol así tipo dragona y mazmorra me mola porque yo de chico jugaba a jugar a ver se vea alguien corriendo dice él lindsay irrumpe en una habitación parece asustada tiene la cara mancha de hoy y un arma en las manos ayuda ayuda qué está pasando están atacando la mansión tenemos que ayudar continuar un asesino han entrado y han comenzado a matar a todo el mundo yo me libré por poco a prisa tenemos que ayudar a los guardias a rechazar a los atacantes o nos harán pedazos coño quien ha chillado para dar grito a las palabras lindsay se escucha un grito procedente del pasillo yo dónde estoy aquí está tauriel le hemos nombrado tauriel a la chavala y viene un tío no vas a ninguna parte y cómo se combate aquí objetivo sí pero como tengo que atacar cargar especial se necesita un arma cuerpo a cuerpo objetivo se necesita un arma cuerpo a cuerpo tratar a la aflicción especial y esto acrobacia movilidad combatir la defensiva sí pero cómo puedo atacar cuerpo a cuerpo no objetivo nada pero cómo te puedo atacar acrobacia le tengo que dar al 5 o al 2 o al 3 no a ver el 3 no hace nada tauriel a ver tauriel nueve de hija al 5 o para damos al 5 no hace nada asesino se necesita un arma cuerpo a cuerpo pero yo no tengo armas cuerpo a cuerpo no es que no sé ni dónde está mi inventario a ver inventario personaje inventario pulsa y para abrir inventario si esto que es arco largo arco largo armas sólo tengo un arco largo entonces no le puedo atacar asesino necesita un arma cuerpo a cuerpo especial una criatura amistosa dentro de un rango medio resistencia de conjuro si pero cómo se supone que puedo ah me puedo poner esto aquí me lo puedo poner el hacha no bien voy a atacar atácale pero si tengo el hacha el hacha dónde me lo puedo poner a ver aquí en el 1 no no puedo ponerme el hacha en ningún lado en la mano aquí en la pero esto que se supone que es tío a ver 3 libras daño ligero combate sí pero cómo puedo pegar no el hechizo no puedo el 3, el 4, el 5, el 1 como se supone que puedo atacar poniéndole el hacha encima no sí, el cuerpo a cuerpo tío acampar pulsa R para acampar 1 pero por qué no le puedo disparar con el arco pero por qué no puede disparar tío a ver claro eso es lo que pasa con hacer las pruebas de contacto sin haber hecho pruebas ni nada de nada a ver tengo el hacha le doy al 2 no hace nada el 4, el 5 a ver cojo el hacha y lo pongo aquí no hace nada no hace nada no entiendo por qué no hace nada a ver el hacha está aquí impacto crítico ligero sí pero cómo cómo te puedo pegar no vas a ninguna parte pausar pero si yo no lo quiero pausar yo lo que me quiero es mover me quiero mover tío me quiero pegar un hachazo pero cómo te pego seleccionar todos los personajes sí yo cojo el hacha el que tengo aquí ¿no? pero no hace nada no sé por qué no le puedo pegar libro de conjuro bien a ver inventario si tengo el hacha aquí pausar tío entonces no sé por qué no lo puede no lo puede poner no se supone que está el hacha aquí pausar y el arco lo suelta entonces ya me he puesto el hacha ¿no? ahora sí podría pegar venga ataca pero por qué no pega tío venga pero golpea lauril se equipa con el equipo con el arco largo no 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 quiero que quiero que golpee no 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 te tienes que equipar con el hacha bien te equipas con el hacha a ver si le podemos pegar porque tenemos el hacha equipado y aquí no hay nada más aquí hay un escudo bien el escudo también me lo puedo poner pero cómo puedo atacar con el con el con la espada o sea con el haz clic para expandir los conjuntos de armas sí sí lo tengo eventos combate prueba de iniciativa nueve asesino pero que es lo que tengo que hacer tío si lo que quiero es pegarle un orteón característica esto que es cinturón después de moverte es posible que realices un ataque cuerpo a cuerpo resistencia conjuro pero por qué no le pega no entiendo cómo va el tema del combate tío pero cómo va el combate colega sí me he puesto ya la hacha para pegar combatir la defensiva tratar aflicción acrobacia movilidad un golpe de gracia especial uno pero cómo ataca cómo ataca pero pégale pero por qué no le pega en serio por qué no le pega mapa acampar pulsa R para abrir no puedes descansar durante el combate detener para detener las unidades seleccionadas pero 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 cómo le pega tío diálogo todo no puedes descansar durante el combate sí pero si lo que quiero es pegar inspeccionar menú personaje libro de conjuro diario pulsa J para tal vamos a ver cómo puñetas pudo pegar pero pégale pero dale una hortia pero pero por qué no le pega no se puede ni mover a ver por favor pero muévete cuando quiera cuando quieras le pega en serio por qué no le pega tío pero 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 pégale ¿eh? por qué no le pega tío pero vamos a ver te estoy poniendo la hacha encima no hace nada no lo entiendo no lo entiendo tío movimiento 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 pero cómo puedo pegar pausar pausar que a ver opciones menú principal salir al escritorio cargar la partida cargar la partida voy a cargar la partida tío autosave cargar aceptar no sé qué ha pasado tío que no puedo pegar no entiendo a ver el camino a la gloria no se quiere continuar bien otra vez esto pero si esto ya lo vi no me lo creo a ver escape cargar partida autoguardado sala de banquete cargar esta de aquí vale venga pero es que no sé por qué no pega a ver le di a esto de aquí opciones controles personaje inventario acampar ralentización táctica capturar seleccionar personajes opción de tal pero cómo se pega aquí barra de no sé cuánto destacar objetos desplazamiento este tío no pega eh tauriel se queda bugueada tío pobrecilla yo lo que quiero es pegar y no sé cómo se pega vienen las chavalas corriendo no sé qué vienen las chavalas corriendo qué está pasando esto es una broma sí continúa fin del diálogo y viene un tío pero cómo le pego cómo se pega aquí ¿sabes? cómo es el combate no vas a ninguna parte que tengo que darle al reloj le tengo que dar al reloj al reloj le tengo que dar ya está solo hay que darle al reloj tócate los huevos tío solo al reloj puedo interactuar con objetos el primer paso o el camino a la gloria de Lindsay o sea tengo que darle al reloj ¿sabes? es el reloj la clave puerta estos tipos dragones y mazmorras y tipos girocues a ver vamos vamos el diálogo de Lindsay contiene sus misiones tiene alguien tenemos que ayudar pulsa J mira están huyendo atrapémoslo ¿qué debo hacer con este? acabaremos con él más tarde a ver dispárale bien muévete dispárale dispara eso es destruido llega justo a tiempo un poco más y me abrían uff ni siquiera lo quiero pensar se puede imaginar la pérdida tan terrible que podría haber sido pero ahora todo está bien estoy a salvo sano e indigno continúa acompañada a las tierras robadas objetivo recibido regalo de Tartusio bien ¿y esto qué es? el primer paso es la gloria sigue a Lindsay ayuda a la Magni no sé qué a coger todo me lo llevo a lootear y estamos aquí todos juntos ¿no? Tartusio a ver Tartusio ¿puedo hablar contigo? ah puedo controlar a quien quiera bien lo seleccionamos a todos ya está a ver pues venga estás para acá equipamiento has conseguido un anillo para equiparlo abrir tu inventario pulsa y a ver anillo a ver anillo anillo aquí anillo se ve aquí accesorio y esto imagino que lo tendría que poner en la mano ¿no? mano aquí no no tampoco tampoco como equipado equipado para otro usuario ¿esto qué es? ¿y esta chica? anillo anillo de abrazo de Seilin y lo lleva en el tercer hueco es decir anillo aquí bien ya está regalo de Tartusio bien pues ya está tenemos el anillo perfecto tenemos que ir para equipar un objeto bien mostrar bien pues para acá camino está despejado y este porque se quedé todo tirado pausar a ver tú atácale a este pavo con la con la flecha y tú puedes atacar también ¿y tú qué tienes? objetivos no sé qué duración criatura atacar ¿no? ya está Lindsay atacar y este pavo se ha quedado aquí bugueado Tartusio pero ¿por qué no se mueve? bien tienes que venir ataque furtivo pero ¿por qué no le pega? tú muévete corre me van a matar no le está pegando no le está pegando y eso es malo no le está pegando y eso es malo tío a ver ¿por qué el Tartusio no viene? Tartusio tienes que venir y pegar bien a ver pero ¿por qué no le atacas ahí a este pavo? vamos dos para adentro y recoge esta mierda a ver recoger todo bien ¿cómo estamos de salud? sí sí tranquila a ver esto es el inventario ¿podemos curarte o podemos hacerte algo ligero atacar 6 de 11 de salud 6 de 11 10 de 10 11 de 11 ¿la podemos curar o no podemos curarla? a ver accesorios objetos aquí ¿puedes curar o no puedes? no no ahí tampoco pero ¿por qué no puedo? poción curativa de hierbas leves bien pues tomatela usar bien curadita y seguimos aumentamos un poco el mapa vamos por aquí selecciona y todo para acá venga el tema del reloj hay que hay que abrir el reloj para que podamos avanzar puerta abrir aquí salió par de oh todos están muertos ¿esto qué es? ¿qué es esto? maneras de oro recoger todo ¿por aquí qué hay? a ver esto es un orco tío a ver se lesiona todo y vámonos para acá esto se puede lutear aquí sí se puede lutear recoger todo bien me lo llevo seguimos abrir puerta ¿eh? un montón de guerreros ahí es vuestro fin rata a ver pues se lo van a cargar pausar tenemos que atacar a ver bien ataca tú a este si es que puede y tú también atácale venga atacar me ha destrozado el pavo ¿este tío es bueno o no es bueno? se llama Amiri el rostro de la bárbara se distorsiona por la rabia aprieta los dientes y le caen gotas de sudor por su frente al respetar el entartusio agita su espada aunque se detiene justo a tiempo eres tú apártate de mí o te aplastaré y continúa respira profundamente después gruñe sangre para Gorum agitando su ensangrentada espada corre hacia el río de la batalla bárbaro lo que viene a ser los héroes como estúpido sudoroso buscando siempre algo que engujir o golpear en la cabeza que Calistria me salve de tales héroes a ver vamos a lootear a estos pavos recoger todo a ver ¿por qué no vienen todos pa'cá tío? pero ven pa'cá ven pa'cá claro tienes que venir si se queda el tío parado pues no podemos seguir a ver este equipamiento esto lo vamos a quitar venga seguimos avanzando por aquí ¿qué? ahí están los asesinos suena un montón a ver esta es vuestra última oportunidad soltad vuestra arma y os perdonaremos la vida cuánta generosidad me temo que yo no puedo ofrecer la misma cortesía a ellos ¿qué demonios es eso? ¡hortia! ¡qué pedazo de bicho! los congeles o los carga a ver ese tío es tocho ese tío es muy tocho y domina el hielo ese tío es tocho de cojones nosotros somos tres piltrafillas aquí a ver ¿qué le pasa a este hombre? recoger todo y para ahora tenemos que tirar a ver selección han roto el muro acá hay una puerta abrir bien puertas eso está chapado ¿por aquí se puede inspeccionar? paso bloqueado no puede ir por aquí pues venga prueba de habilidad prueba de habilidad alguna vez interactuar con un objeto requiere una prueba de habilidad se necesitará una prueba de éxito para gran variedad de tareas desbloquear una puerta forzar un cofre desactivar una trampa mover objetos pesados leer inscripciones en un antiguo idioma se necesitan diferentes habilidades para diferentes pruebas si se seleccionan varios personajes las realizará solo el personaje con la bonificación más alta en esa habilidad algunas pruebas de habilidad como desarmar una trampa se pueden intentar varias veces otras como abrir una puerta cerrada o buscar objetos ocultos solo puede intentarse de nuevo cuando el personaje haya mejorado su rango de habilidad algunos objetos y conjuros pueden conceder al personaje una bonificación en la prueba de habilidad pero aplicar ese bonificador no te concederá la posibilidad de repetir la prueba o sea, tengo que abrir esto, ¿no? la regida está pesada pruebas de habilidad destreza esa es la prueba de habilidad, saltar por ahí asesino a ver, tú pégala a este tú a ese no llega y este nada, pues venga, va quitamos el reloj a atacar bien, flechazo y uno fuera vaya el tío y para bien, perfecto a lootear coger todo este tío también tenemos rayas sí coger todo, perfecto pues venga, selección ya todos los tíos, pa' acá entramos acá hay un banco, acá hay otra puerta puerta a abrir el primer paso de camino a la gloria ayuda a Jamandi y al Dori rompe la puerta de la armería y encuentra algunas armas que encuentre armas ¿esto es la armería? bueno, que hay cosas bien, a recoger todo ¿y esto? recoger todo se puede girar en la cámara, no resalta los objetos interactivos presiona TAP para resaltar TAP a ver, TAP se puede coger todo esto esto es una llave llave del vigilante bien un cofrecito Martusio mira el cofre de la mesa se nota la mara que tenemos aquí bueno, interesante ¿cuánto robaron a la señora de la espada de su propia mansión? perdieron otras cabezas sin tracciones por si lo habiliado están intentando matarnos llévatelo cállatelo, ya ves estamos jugando aquí recoger todo ¿esto qué es? un escudo pues venga, va recoger todo ¿qué más cosas para coger aquí? ¿nada más? no bien, resalta los objetos tal bien, pues entonces espérate le damos a personaje le damos a inventario y tenemos bastantes cosas cuero tachonado y esto es cota de banda no me lo puedo poner esta sí me la puedo poner a la chica ¿qué le podemos poner? cuero tachonado o este ¿se le podemos poner este? no, no le va no puedo usar eso no puede esto que es escudo pavés escudo y el escudo donde se pone escudo pavés y el escudo donde puñata se pone no me entero bueno le he puesto el escudo pues ya está por lo menos la chavala lleva una armadura nueva bien pues venga seleccionamos a todos y nos vamos de aquí vámonos arriba sobrecarga cada personaje puede llevar una cantidad limitada de peso basada en su puntuación de fuerza todos los personajes llevan el peso de su equipo a la parte proporcional carga ligera bien es importante lo del peso a ver y por aquí ni nada no esto está chapado a ver se resaltan los objetos por aquí puerta pero tenéis que ir todos todos juntos tío todos juntos nuestro familiar en la pálida elfa era una visión inquietante la semioscuridad como un fantasma encarnado y como se acabaron muertos trato hecho muy bien muy bien me parece muy bien se vienen con nosotros estas chicas si se vienen con nosotros bien para entonces vámonos aquí a lootear no se puede lootear no esto está abierto vamos por aquí somos cuatro ya eh a ver resaltar aquí hay una una estantería viene a recoger todo yo lo saqueo todo tío venga oh curioso ha sacado una trampa descubre trampa trampa desarmar juego de mano si pues venga aquí quien tiene que desarmar Lindsay desarmar trampa no es un día de suerte dice a ver trampa he fallado lo siento y como la desarmamos ya está ya podemos pasar la chamba veo otra trampa bueno desármala es como si fuese el enano del giro web tío que desactiva la trampa bien trampa desactiva perfecto otra desactivar trampa vamos alguna cosa puerta podemos entrar a ver que cosas se pueden coger esto de aquí el mueble lo cogemos todo a ver podemos poner la chavala algo en inventario aquí le podemos cambiar la armadura no 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 si le podemos poner la gota de malla perfecto cuanto seamos no no hay nada más no no allá de un tío lo luteamos y ya está que es esto pergamino de bendecir pergamino de escudo de la fe recoger todo los pergaminos usar objeto mágico bien esto es puerta y se puede abrir y esto da a la calle pero siguen luchando aquí dentro vamos por aquí porque estás perdiendo el tiempo a ver te estoy diciendo que el alijo de jamandis está por en alguna parte bueno date prisa para que alguien viene o venga así podemos atacar tú selecciona no puedes taurio le puede pegar a este este a nadie este a nadie este no le puede pegar a este pero este si le puede pegar a este bien y este a este perfecto ya podemos jugar venga vamos a darle caña eso es perfectísimo lootear recoger todo una puerta secreta encuentra y abre el escondite secreto en la mansión sin la señora de la espada jamán ni bien vamos para arriba puerta secreta me trataba de abrir esta puerta me sañé algo va para adentro aquí hay cofre recoger todo recoger todo acá hay una estatua y se mueven los espaderos tiene que haber algún tipo de combinación o algo para que se abra pero que se tienen que poner los dos a la vez o como que se mueven no me queda claro no me queda claro y un tío creo que se ha quedado detrás a ver abrir puerta es que hay más caballero si tengo que poner los dos con la misma pose con la espada hacia abajo estos dos se mueven a la vez pero este se mueve solo y este levanta la espada bien y ahora tienen que levantar las espadas o no a ver pero es que se levanta la espada tú vete para acá anda esto tiene que haber algún camino secreto o alguna movida espérate bajan los dos y ese la sube pero influye en algo si este se mueve a ver es que no me queda claro a ver hay un camino secreto pero no puedo pasar camino secreto pero no puedo pasar a ver levanta la espada este la sube y la baja si y aquí pero porque no pueden hacer ambos cosas tío a ver levanta baja la espada y este levanta y baja se quedan todos con las espadas baja no tú no quédate aquí tú Tauriel dale ambos levantan las espadas pues entonces levanta pero es que la baja tío a ver tú dale aquí que movida no no tú no Tauriel tú quédate ahí Tauriel tiene que hacerlo levantan las espadas o sea si estos se mueven ese se mueve y si este se mueve se baja este y es la única manera de encontrar la puerta secreta en serio a ver baja la espada a ver Tauriel dale a este a ver si le das a este solo se mueven estos dos si le das a este también se mueve ese es decir tú dale a este baja levantan las espadas y ahora me faltaría este de aquí pero no se mueve nada se mueven se mueven todos y baja la espada ahora esto imagino que habrá alguna combinación o algo pero no tengo ni idea de cómo es y vaya follón la verdad es que el juego está muy guapo recuerda al giro pues dragones y mazmorras y tal y cual estamos aquí en la casa de una señora tenemos que intentar abrir una puerta secreta que imagino que sería con estas estatuas de aquí con estas 4 o 6 estatuas imagino que tendremos que ponerlo de alguna manera para poder pasar por aquí imagino que será una puerta secreta o algo pero no sé cómo se abre pero como digo el juego está muy guapo así que muchas gracias a Conmedia por haber pasado una aquí para poder probar un ratito aquí todo junto en el canal tío yo no sé lo que habrá parecido chau pero si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle a suscribir y no olvidéis comentar nos vemos en el siguiente chau chau